Súbeme la radio, sunshine in the rain, in the mind is the pain, tráeme el alcohol, they pop me out like a stain, yeah, yeah. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it, turn off the music and run pain away. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el horror, hoy vamos a juntar la luna y el sol. I wanted you forever, don't act like you don't feel it, I should have loved you better, but I still can't believe it. It's killing me that you're gone, how the hell do I move on? I'm drinking from this bottle, cause I can take it over. All right then girl, yo, I fall on my arms, I feel a boy, baby girl, come and look me, I'll see your face, remember the days when, we were pleasant, everything was amazing. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it, turn off the music and run pain away. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el horror, hoy vamos a juntar la luna y el sol. My body on your body, my heart against your heart. But when I go to touch it, I just wake up in the door. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it, turn off the music and run pain away. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it, turn off the music and run pain away. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Tell you this, make your body turn twist, make your reminisce. Baby girl, cause you know something you never miss. Now you're gone from my life and your pennies this. How me and you turn into enemies. Sunshine of my life, your memories. So get you back in my heart, that's where it is. I say it is, baby girl, you're a dream of me and it is. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Time will heal it, but now we feel it, turn off the music and run pain away. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita mi olor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Sunshine in the rain, in the mind is the rain. Tráeme el alcohol, they pop me out like rain. Yeah, yeah. Súbeme la radio.